Trabajadores de varios sectores se suman a la jornada de trabajos productivos que se realizan en Granma, provincia donde el guerrillero heroico Ernesto Guevara realizara el primer trabajo voluntario en 1959. Aunque de manera oficial comienza este 18 y se extiende hasta el próximo 24 de noviembre, desde este domingo cientos de trabajadores de toda la provincia participan en la producción de alimentos en organopónicos y parcelas. La jornada incluye además otras acciones encaminadas a la higienización de barrios y comunidades para enfrentar la proliferación de vectores, movilizaciones a la siembra de caña, así como el engalanamiento de centros laborales. La jornada de trabajos productivos se dedica también al aniversario 61 del triunfo de la revolución. El acto nacional por la efeméride tendrá lugar el próximo sábado 23 de noviembre a las 7 de la mañana en la localidad del Caney de las Mercedes, municipio de Bartolomé Mazó, lugar donde el guerrillero heroico Ernesto Guevara realizara el primer trabajo voluntario para apoyar la construcción de la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. Jorge Luis Ríos, en directo.